Este fin de semana se activa la segunda fase del operativo de fin de año que exhortarle a la ciudadanía. Sí, buenos días. Para este fin de semana el operativo servir y proteger en navidad 2023. Estamos siendo reforzados, estamos siendo direccionados por nuestro mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y vamos a tener los implementos necesarios para nosotros mantener el orden y mantener la seguridad ciudadana aquí en la provincia de Duarte. Exhortarle a la ciudadanía que salgan a la calle a disfrutar, que es una obligación de la policía proteger a todos los ciudadanos, pero que disfrutar sea en tranquilidad, sea en paz para esperar un venturoso 2024. No es un secreto para nadie general que antisociales aprovechan la ocasión para tratar de irrumpir. ¿Qué decirle, qué advertirle? Sí, tenemos el levantamiento de inteligencia correspondiente para estos fines y vamos a estar a partir de ahora ejecutando las órdenes de arresto correspondientes a esos fascinerosos y a esos elementos que inteligencia nos está señalando que pudieran cometer algún tipo de hecho en el entendido de que son elementos que aprovechan estas ocasiones para producir algunos eventos de inseguridad. Estamos preparados para dar la respuesta a cada situación que se nos lo pueda presentar.